Eres perfecta por cada mirada, no te imaginas cuánto te amaba Si por ti caminaba, ahora agateo Departe de estar contigo, era mi sueño Yo me desvelo, me despellejo Me agobio por tanta pena que tengo Y me detesto, es obvio por qué Porque te he perdido y no sé qué hacer Si ir a buscarte o quedarme aquí Si flores llevarte o dejarte ir Si con pensar llamarte era feliz Ahora cuando lo hago caigo en declive No hay quien me exime de todo lo que he hecho A todo lo malo, debo darle pecho Sé lo que he hecho y por eso estoy aquí Y por más que me olvides, no hay quien te saque de mí Yo vivo por ti, te escribí canciones De mi autoría, eran las mejores Sé de alegría, buenas sensaciones Momentos grises y de colores Tienes muchos dones y yo ninguno En cada problema yo siempre te escucho Eres perfecta, lo eres para mí Te necesito para sonreír Quizá no sientas lo que siento Quizá no pienses como pienso Quizá solo fuiste pasajera Un ave traicionera que vuela y vuela Y no me arrepiento porque di todo por ti Contemplando tu sonrisa bella de principio a fin Yo te hice muy feliz Al igual que tú a mí Solo no fue el momento correcto para coincidir Te lloré tantas noches Te dije que eras mi todo Yo como un tonto cumpliendo promesas que tú dejaste en el lodo Yo como un tonto, todo un bobo Te hacía caso en todo Soportando indiferencias por tu autoestima, loco Yo era inestable y no lo sabías Que sea tan sensible tú no aguantarías Entonces te irías para no volver Dejando este menda en tu ayer Te sentiste tan mujer y me dejaste De tu parte eso fue tan cobarde Tú solo finges, no eres real Aunque te amo y no puedo hablar mal No puedo hablar mal De quien llegué a amar Bien tú sabes como tú no hay igual Bien tú sabes soy tu amor ideal Bien tú sabes que eres muy especial Tú sabías tanto de mi persona Para ponerte un fin es que hago esta rola Estoy cayendo y no te das cuenta Olvida ya todo, por favor regresa Quizá no sientas lo que siento Quizá no pienses como pienso Quizá solo fuiste pasajera Un ave traicionera que vuela y vuela Y no me arrepiendo porque di todo por ti Contemplando tu sonrisa bella de principio a fin Yo te hice muy feliz al igual que tú a mí Solo no fue el momento correcto para coincidir Para coincidir, para coincidir, para coincidir, para coincidir, para coincidir, para coincidir Sky Cloud Gracias por ver el video.